Chiquitines, chiquitines, ya casi comenzamos diciembre, tranquilos, todavía faltan unos días, pero literal, les quiero avisar de que se suscriban, activen la campanita, dejen su like y compartan este video con todos sus amigos, porque si quieren más códigos, en diciembre venimos tochadísimos, no me trates de engañar, porque yo sé quienes cumplen esos pasos, así que hazlo ya. ¿Qué pasa si queréis hacer un nuevo video? El video les traigo un nuevo videito, bastante pero bastante bueno, bastante pero bastante importante, y sobre todo de su sección favorita, de su sección tan novada, de los videos que tanto les encantan a ustedes de este canalón, pues literalmente chiquitines, sí, cuatro nuevos códigos para el día de hoy, y el día de hoy les voy a mostrar una nueva forma, una forma bastante diferente de hacer esto, y una forma bastante pero bastante, ¿cómo les digo? Bastante pero bastante diferente, ¿ok? Eh, literalmente chiquitines, acá bajita la primera línea de la descripción, yo les voy a dejar una página web, bastante sencillo, bastante rapidito, eh, no, ¿qué creen? No, exacto, no les voy a dejar ninguna página web, el día de hoy lo que tenemos que hacer literalmente chiquitines, es irnos a www.google.com y en el apartado de google.com, acá podemos ver de que estamos en la pestaña, vamos a buscar acá en este, básicamente en el buscador, vamos a buscar la palabra, atención, tres signos de interrogación, códigos Free Fire de junio 2021 disponibles. Pues bien, exactamente estas palabras yo se las voy a dejar en la descripción para que ustedes lo busquen desde Google, una vez buscando este término en Google, pues literalmente chiquitines, nosotros vamos a tener que buscar el término, y una vez buscando el término, pues literalmente chiquitines, vamos a poder encontrar de que la primera página no es, yo les di, les quiero recomendar y les quiero mencionar que pongan mucha atención a esto. La primera página no es porque es az.com, se llama todo de juegos, acá la tercera tampoco y la segunda tampoco, es la tercera página que aparece acá que dice todo de juegos.com. Pues bien chiquitines, eh, es sencillo lo que nosotros tenemos que hacer, simplemente le vamos a dar un click a la página todo de juegos.com, una vez entrando le vamos a dar un click, nos dirige a este otro apartado, y en este otro apartado chiquitines solo nos tenemos que quedar 4 minutos a leer este artículo. Es bastante sencillo, es bastante fácil y es bastante rapidísimo. Así que como yo se los digo, link acá a la hojita en la primera línea de la descripción. Una vez nosotros leyendo este artículo, literalmente esos 4 minutos, eh, nos van a aparecer dos códigos en el transcurso de la página, en cualquier apartado. Y los otros dos códigos los vamos a tener en este botón que dice más de Free Fire, y literalmente ahí estarían ya obteniendo ustedes 4 códigos fácil, sencillo y rapidísimo. De la mejor manera, de la forma más rápida y de la forma más sencillísima. Así que como yo se los digo, link acá bajito en la primera línea de la descripción. Chiquitines, por mi parte, esto sería todo, nos vemos en la próxima, adiós, bye. Chiquitines, por mi parte, esto sería todo, nos vemos en la próxima.